Paramount Pictures presenta... ...una producción de Aaron Russo... ...una película Landis Falsi... ...Dunn Aycroyd... ...y Eddie Murphy... ...en... ...de mendigo a millonario... ...con las actuaciones estelares de... ...Ralph Bellamy... ...Dona Meche... ...Din Hall Mayerlech... ...Kristin Holby... ...Volk Lytton... ...y Jamie Lee Curtis... ...Done Meche... 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 Pansas de cerdo Presiento que algo muy interesante Va a pasar en el mercado de panzas de cerdo Esta mañana ¿Cenará la señorita Penélope con usted hoy en la noche, señor? Sí, sí, claro Sí, sí, claro Buenos días, señor Wyndor Buenos días Buenos días, señor Wyndor Buenos días, señor Wyndor Buenos días. Buenos días, señor Winthorpe. Buenos días, señor Winthorpe. Buenos días, señor Winthorpe. Buenos días. Buenos días, señor Winthorpe. Buenos días, señor Winthorpe. Buenos días, señor Winthorpe. Buenos días, señor Winthorpe. Buenos días. Pansas de cerdo Lo sabía Lo sabía Buenos días, señor Diuk Buenos días, señor Diuk Buenos días, señor Duke. ¿A qué hora vendemos? No se puede creer lo tonto que son los científicos. La pregunta eterna. No hay tal pregunta. La respuesta es obvia. No me interesa la herencia contra el ambiente. De hecho, ya estoy cansado de escuchar eso. Me interesa cuánto vamos a ganar con panzas de sardo. Wintorp dio la orden de venta a 76 y cuarto. Sus gráficas indican que es lo más que van a subir. Jamás llegarán tan alto. Venderemos ahora. Paciencia, Mortimer. Veamos quién tiene la razón. Wintorp se equivocó. Ya se pasó. Yo digo que vendamos ahora. Solo unos cuantos segundos. Se cerrará el mercado. No podrá entrar la orden. Acabamos de ganar otros 347 mil dólares. Pásame a Wintorp. No, por supuesto. No tuve la menor duda en ningún momento, Mortimer. Oh, sí. Te aseguro que muchos se dieron un panzazo con esa. Nos veremos en el club. No, 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 no. Buenos días, señor Duke. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias. Vietnam me dejó así, pero no estoy amargado. Gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Hanukkah! Sí, señor. ¿Cómo ha estado, señor? Una limón no para este pobre veterano que se pasa la vida de rodillas. No tengo dinero para darte. ¡Oh, por favor, señor! Lo que sea, 25 centavos, lo que sea. Hay un par de... ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Vamos! ¡Ey, amigo, realmente no me gusta hacer esto! ¡No me importa lo que sea!